Cambiamos el enfoque de la información y nos referimos al segmento Sí a la Vida que se emite por Red FM con la pastora Patricia Silva de Cataño y Luciano Corti quienes hablaron con el doctor Cristian Franco, médico de familia en Salta con respecto a las convocatorias que están realizando movilizaciones profesionales de la salud en contra de la práctica de labor. Con mucha preocupación, mucha incertidumbre, también hay presión de distintos organismos porque obviamente necesitan de los trabajadores de la salud para poder implementar esta injusta ley y la gran mayoría de los trabajadores de salud, no solo médicos, sino enfermeros, licenciados en obstetricia instrumentistas, anestesistas, neonatólogos, ginecólogos, obstetras, médicos de los centros de salud por ejemplo yo trabajo en un centro de salud espatal vemos con posible preocupación esta ley injusta como les decía que pretende terminar con la vida de un niño en gestación dañar y remediar la mente a una madre y avasallar los derechos de objeción y conciencia y libertad que tiene todo ciudadano del suelo argentino garantizado en nuestra constitución en el artículo 14 así que bueno, muy preocupados y justamente eso es lo que nos ha movilizado a empezar a trabajar a concientizar a nuestra comunidad de la verdad de este proyecto de ley hemos tenido muchísimas muestras de apoyo de la comunidad de nuestros pacientes, de las personas que nos conocen y que nos invitan a seguir luchando, a bajar los brazos que tenemos el apoyo de muchas, muchas personas pues realmente, como usted dice, valoran, defienden y aman a cada hijo, a cada ser humano eso no tiene ningún valor monetario porque el valor de un ser humano es infinito es muy duable que en otras provincias se han denomido a los colegas de trabajadores de la salud para bueno, rechazar esta ley, ¿no? como yo le digo, es muy importante eso porque si no hay médicos, enfermeros, cientistas que quieran hacer esto se van a ver en un problema porque no hay quien aplique la ley pero si les noto, ¿no? la gente esta que promueve el aborto yo les diría, ¿por qué ustedes quieren obligar a los trabajadores de la salud a matar? me gustaría que estas personas que dicen defienden los derechos humanos que les importa la vida de la mujer y no lo refiere... que la mujer